El sur de la barria del Torrejunto. Sí, de toda la vida. Lleva aquí 39 años. Llegó con 21 años a hacer un curso de soldadura, de un curso de carpintería metálica. Y construyó la cópula, las puertas, sobre todo de soldadura, las ventanas, las rejas. Lo construyó él con sus amigos, con compañeros que hicieron un curso. Alguien que llega al Baldoco siempre te atiende. Ellos lo que quieren es ayudar a los extranjeros, a los extranjeros, a gente del barrio, a muchos niños, los que no han terminado sus estudios y al final quieren formarse en algo, pues aquí se forman. Yo creo que sí, que el barrio ha cambiado a mejor. No solo viene gente del barrio, viene gente casi de toda Huelva. Mucha gente viene para acá. Los niños que están en la calle, o no están en la calle en el momento, pueden venir para acá y jugar y hacer lo que haya aquí. Atiende a todo lo que viene, a toda la gente y con los brazos abiertos. Siempre. Huelva Lo Digital El entero Unido El véritable El diálogo